Por la mañana yo vi Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dejes un dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Flota su mano poderosa y fuerte Para lucrarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima En elevarle mi oración mi alma se gusta Siento su pasión agotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad y Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Nadie mis ojos en el sueño han visto Música Día en su rumbre viene, llora mientras duermo Pones tu mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Tú eres mi reino y redentor eres mi pueblo Al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús mi reino y redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Música 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 Música